Churrería El Paseo les atiende en el Paseo Ruiz de Mendoza, en donde cada mañana seguimos elaborando los tradicionales churros y porras, crujientes, dorados y sabrosos. Usted los podrá saborear en nuestra agradable terraza con café o chocolate o en su propio domicilio. Con el mismo sabor de siempre, Churrería El Paseo. Salve reina y madre, salve dulce amor, te partiste al cielo la más bella flor, salve reina y madre, salve dulce amor, te partiste al cielo. Bueno, pues estamos aquí, estamos aquí nuevamente, ya han entrado en nuestros estudios. Mane y Toni, buenos días a los dos. Hola, buenos días. ¿Qué tal, qué tal? Pues bien, gracias a Dios. Hoy nos toca... Día bueno para el campo, estupendo, ¿eh? Sí, sí, para el campo es bueno, pero este aire... Hoy es bueno para todos. Pero es que es un día que, oye, que se espera un poco, ya, dos o tres días. Mira, si yo solo lo digo porque hoy es un día, lo estamos diciendo desde el primer momento del día, que es un día de desplazamientos y entonces esto, pues estamos con el alma en vilo cuando falta alguien que está por llegar o que está de ruta y esas cosas. Es uno de los días que nunca me ha gustado viajar. Claro. Nunca. Lo que pasa es que hay veces pues no queda más remedio. No sé por qué, pero siempre cuando me mandaban a entregar, estaba trabajando en Candrada, me mandaban a repartir o hacer alguna cosa estos días. Yo procuraba el día antes, aunque estuviera hasta las 10, las 11 de la noche, quitarme del medio de las cosas para este día no viajar. Por supuesto, por supuesto, por supuesto que sí. Casita. Hoy no tienes que hacer ningún recadito y eso de última hora. Tráeme unas frutas escarchadas o tráeme el pavo. Ya lo tengo. Yo he estado toda la semana dándole vueltas porque te bombardean con las comidas de Navidad, de Nochebuena. Y bueno, pues, ¿qué es lo típico? Pues lo típico es esto y lo otro, amor. Los langostinos. La gallina trufada, que decíamos. Todas esas historias. Los ibéricos. Y no, esto, claro. Con lo rica que está una sopa de ajo con un huevito. Pues sí, desde luego. Los que no han nacido. Y no nos complicamos tanto. En aquellos tiempos, yo me acuerdo, viviendo yo en Madrid, que pasaban por la calle donde yo vivía, pasaban unas parvas enormes de... Ay, qué bonita esa palabra, parvá. De pollos y de pavos. Pero muchísimas. Y los llevaban andando. Y los habían llevado desde la estación hasta donde estaba en aquellos días Matadero. Estamos hablando de Madrid, ¿no? En Legazpi, sí, en Legazpi. Y entonces, yo lo decía a mi madre, pero miles de pollos, ¿eh? Y dice, a ver, hijo, tú fíjate que vive mucha gente. Claro, es que en Madrid había miles de personas. Y mira que se vivía mal. Se vivían mal los que vivían mal, lo pasaban mal. Sí, porque en esa época de tu infancia, juventud... Esto eran dos o tres años. Había mucha escasez. Y no había crisis, ¿eh, mamá, eh? No había crisis. No había crisis. Era un país recuperándose de una guerra, claro. No había crisis. Sí, que duró mucho tiempo. Pero a lo que os voy a contar es que había una, ¿cómo diría yo?, una orden. Sí. Todo el mundo, ¿eh?, ricos y pobres y de todas clases de personas, aquella noche cenaban la lombarda. Sí. El besugo y el pollo, aparte de los poquitos turrones o figuritas que se pudieran comprar y eso, para engañar a los chicos. Pero esa era la cena y fue durante muchísimos años. Sí, 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 sí. Que yo la tengo en cuenta, Mané, que muchísimas familias tenían su pollo desde pequeñito criándole. Pero allí en Madrid, ¿no? En Madrid, ¿no? Criándole. Allí no. Allí lo llevaban. ¿Pollo en un piso? Allí lo llevaban. Allí lo que hacía mi madre. Pero bueno, en nuestra tierra era criar el pollo. Sí. Era todo el año. Sí. El pollo para Navidad. El pollo para Navidad. Pues sí. El pollo para Nochebuena, ¿va? Sí, bueno. Pero bueno, a lo... No, en los pueblos... Y era así. A lo que yo te voy a... Y en cambio ahora, es que ahora Mané, un pollo, un pollo ahora mismo... ¿Lo tiene cualquiera? No, es que a los dos días ya tienes el pollo, lo salen del huevo. Criado, criado. Y a los dos días están en los mercados. A lo que te voy a decir, estos eran todos pollos de campo. Pero en aquellos tiempos ni había incubadoras, ni había... Y qué colores, qué color tenía la cresta del pollo. Entonces tú, imagínate una calle que se llamaba Batallas del Solán. Yo me acuerdo una vez que mataron una gallina delante de mí y le cortaron la cabeza. Es que no lo quiero cortar. Le daban el corta arriba. Sí, le cortaron la cabeza y el cuerpo salió corriendo. ¡Ay, se imagina! ¡Tengo una batalla, Dios mío! Pero que antes era así, antes era en todas las casas. Mi madre tenía mucho arte para matar los pollos. Mucho arte. Ay, por favor. La matanza en estos tiempos. De eso no hablemos, ¿eh? Que me da mucha cosa. A lo que te voy es que mi madre y yo íbamos al matadero y allí estaban los... la cantidad de pollos. Sí. Y decía mi madre, aquel, cójame usted aquel. Aquel, bueno, pues le cogía. Le pesaban. Este vale tanto. Pues, ala, métele en el saco, hijo. Nos íbamos y mi madre le mataba. Ya, pero no me digas cómo, ¿eh? No, 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 no. No, 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 sí. Es que me voy a poner mala, hombre. Ni sufría ni nada, pero a lo que te voy. Ni sufría ni nada, dices. Ay, Dios mío, por favor. A lo que te voy. Bueno, quiero decir una cosa, quiero decir, es que estamos en directo, que es día de Nochebuena y que nuestro teléfono está disponible para que aquellas personas que quieran entrar en cualquier momento, felicitar a estos dos monstruos de la tertulia, que son Tony y Mané, pues que nos llamen, que nuestro teléfono... Para felicitar a cualquier familiar o algo. O decir algo de lo que estamos hablando, 927-3223, 23. Venga, ya está. Perdona, el que te interrumpa. Y tú deja el WhatsApp. Sí, deja el WhatsApp, que estás ausente, vamos. Están llamadas a Plasencia porque están con el Proyecto Hombre en estos momentos. Sí. Y me acaban de llamar de la radio de Plasencia para colaborar. Entonces, pues, están llamando... Ah, que están haciendo como el mochuelo nuestro. Muy bien. Es el Proyecto Hombre. Y me ha llamado una de las concejalas del Ayuntamiento de Plasencia, Dolores Marcos, que está aquí llamando un saludo. Y dice, ¿quieres colaborar? Y digo, ¿cómo no vamos a querer colaborar? Si es un trabajo mutuo, un trabajo de colaboración. Claro, ¿y cómo van? Pues no lo sé, porque no... Tienen un barullo tremendo y corriendo en ese pincho. Claro, claro, bien, bien. Está bien. Bueno, está bien. Aquí se quedó muy bien, creo. Muy bien, sí. Vamos, creo, no, por lo que... Afortunadamente, gracias a Dios, hay que decir... Por lo que hoy, sí. Bueno, lo grande que es Trujillo cuando se le pide colaboración... Trujillo y Comarca, ¿eh? Y Comarca, sí, sí, por supuesto. ¿Cómo responde todo el mundo a esa llamada solidaria? Es para quitarse el sombrero, sinceramente. Sí, sí. Ahora, yo lo voy a decir así de claro. Pienso que esas cosas hay que hacerlas. Yo muchísimas tardes sigo un programa que hay en la primera cadena. Sí. Y la verdad es que hay días que me tupo de llorar. Sí. Porque hay algunos casos... Sí, pero tiene también sus detractores aquí... Hay algunos casos... Aquí don Miguel Ángel hablaba de que, bueno, se abusa un poco de la sensibilidad de las personas y eso. Bueno, pero que todas... La realidad no se abusa de nadie, eso. Todas esas cosas son así. El que quiera ayudar, hay quien ayuda con 50 euros. Sí, que no, que no, no, no. Bueno, pero que... No estoy hablando de la generosidad. Que no me iba... No iba yo ahí. La sensibilidad, porque se muestra... Ahí tú muestras el caso para que la gente se conmueva y se sensibilice. Bueno, mira... Bueno, y tú te crees que eso no es bueno... Sí, 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 sí. Porque es la única forma de eso que tú dices... Sí, que me entiendas. Hay dos programas... Sí, lo que la gente dice. Hay dos programas, pero no iba yo. Yo, ven, cuando veo los dos, veo uno por las mañanas en Canara, Andalucía... Pues estarás bien llorado, sí, ¿no? Canara, Andalucía, que es por el estilo a este y este de por las tardes en primera cadena. Pero no iba yo a eso. Lo que iba es que el programa de Mochuelo es extraordinario, porque es extraordinario, porque es una labor extraordinaria la que se hace, una idea, como dice Mané, estupenda, pero yo pienso que se debía de apartar ese programa de la política. Es que ese programa no tiene nada que ver con ninguna política. Bueno, yo veo a muchos políticos. Hombre, como, a ver, ellos vienen a apoyarlo también, como vienen presidentes de asociaciones, como viene cualquier particular que quiera estar con nosotros. Vengo a apoyarlo, pero la verdad, yo pienso que se debía de dejar un poquito la política con esto. Que no hay política. De hecho, aquí se, mira, compartieron, se sentaron Izquierda Unida y Partido Popular y estuvieron... Que estupendo, 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 estupendo. No, y no podemos... Yo mando un sobre, partido que sea, o un representante, sí, para ayudar. Tony, no me hagas eso, ¿por qué no? No, yo te estoy haciendo lo que estoy pensando. No, porque nosotros necesitamos también que aquí haya gente que anime, que represente, que cuente. Que animar viene muchísima gente. Solo aquí dos o tres compañeros de los medios de comunicación a estar todo el día. Yo pienso que no hace falta eso, que venga, si yo no digo, que venga por nombrar, que venga Alberto, que venga... Julio, por ejemplo, que vino. Julio, que venga... Vino Fernando Acero, vino Richard, vino Joaquín Paredes. Que vengan todos, que vengan todos, lo que sea, a colaborar. Sí. Pero hasta ahí. Pero es que ellos colaboran así, porque ellos... Hasta ahí. Gracias a que ellos vinieron... Hasta ahí, porque yo estuve... Estuve... Verás, Tony, ellos vienen con sus teléfonos de sus amistades, de sus compromisos, y les ponen en el compromiso... De que ayuden, de que ayuden. Hombre, claro. Pero yo a lo que vos no sé si no me explico. Es el señor que te... Espera, un momento. A que le den tantísimo... No. Ellos... Y además, normalmente, ni siquiera hablamos de proyectos, de política. No, no, no. En ese momento... En ese rato que viene. Ya me acababas de arreglar. En ese rato que viene. De proyectos. Sí. Mané, ¿qué me quieres contar? Que te calles. Que te calles. Mejor. Vale. Pues ya está. Es que te iba a decir que estáis hablando de que vienen y traen y llevan y demás. Y yo te iba a decir que si ese señor que te ha dicho que el programa ese de la televisión está mediatizado a esto... Sí, un poco manipulado. Sí, sí, sí. De hecho, tiene muchas críticas. Que pregunte qué es esto. Sí, pero todas buenas. No, no. Sí. No, no, no. No, que no, que no. Tiene alguna de hecho. Que no, incluso han pedido que lo retiren de antena y todo. O sea, que no. Yo lo he oído. Tiene de todo, como todas las cosas. Eso es una cosa que tiene sus... Que es maravillosa. Sus seguidores sí tienen sus detractores. Lo que sí es cierto es que todas las llamadas que entran, todas están a favor. Hombre, no. Solo faltaría, claro. Vamos. Eso es indiscutible. A ver. Y la cantidad de llamadas que tiene que haber... No, no. Si a mí me parece admirable que se resuelvan esos casos. Porque yo he intentado varias tardes de llamar y no hay medio. Y no hay forma. No hay forma. Bueno. En fin, ya. Ya se acabó. Bueno, hablamos de más programas. De nombre. No, sí. Alejandro. Hablamos del programa de Radio Norte. Sí. Pero bien. Aquí igual. O se habla bien o no se habla. Sí, sí, sí. Mira. Se acabó. ¿Qué está haciendo Alejandro? ¿Qué está haciendo Alejandro? Mira, recopilando un montón de informaciones para ir comentándolas ahora. Venga, cuéntanos alguna cosilla. Y vamos comentando contigo. ¿Hiciste? Ha hecho algo. Yo estuve ahí donde estás tú y no hice nada. ¿O no es verdad? De eso nada, Mané. No. Todo el mundo hace algo y cumple su función. Dilo buenos días y se acabó. Yo no pude venir, ¿eh? ¿Por qué? Hubo un señor. Bueno. Ya has dicho tú que vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. Bueno. A ver. Es que el programa del mochuelo la gente lo tiene que entender. La gente que viene al programa tiene que entender que... Que es para que la gente ayude. Entran y salen continuamente personas que vienen y van todo el tiempo. Y ya está. No tengo más que añadir. Consuelo ha dicho que lo voy. Vamos a dejar. Sí, sí. Vamos a dejarlo. Vamos. Mira. Tú, otra llamada, a otro. Sí. Bueno, eso hay gente que sí que... Y era precioso. Y hay gente que sí que quiere. Que nos da esos números. Pero hay gente que no quiere y dice, yo no quiero poner en el compromiso. Sí, así es como es. A otro. Te digo porque, sí, yo ahora está hablando Alejandro de otro programa por el estilo. Y es así, lo hacen así. Pasa una llamada, dame el nombre de otra persona. Que sí, que sí. Y así es como se hace. Sí, pero vamos a ver, Toni. Bueno, el plazo de hecho... De hecho, la palabra es esa. Cuando tú pides ese número de teléfono y te dicen, no, no quiero darte... Ningún número porque no quiero poner en compromiso. Tú no puedes poner una pistola en el pecho a la gente. Y hay mucha gente que nos da números, evidentemente. Mira, yo he estado en ese momento. El día que lo estabais haciendo por la mañana. Serían las diez, diez, quizás, y algo. En un sitio que ha sonado el teléfono, la ha cogido. Dice, ya me pasaron el mochuelo. Esa es la palabra. Esa es la filosofía del programa. Justamente. Que cuando tú oigas que tú sabes ya que ese día va a sonar el teléfono y que tú lo tienes que coger. Sí, sí, sí. Y que tú lo tienes que coger. Y lo dice, y lo dice la palabra. Cuando coges el teléfono, mira que te llamamos de aquí, del mochuelo. Y es lo que contesta. Ya me pasaron el mochuelo. Bien, bien, bien. Y eso es lo que yo quiero decir. Sí, sí, te entiendo. Yo no quiero decir que aquí venga un político, otro, otro, o un fraile, o un cura, o lo que sea. No. Pero es que los necesitamos. A lo que voy es eso. Necesitamos que vengan. Los necesitamos, pero para eso. No, y para eso vienen. Porque los políticos aportan dinero personal y además ponen en jaque a sus amistades para que también colaboren y familiares. Bueno, venga, va. Alejandro, cuéntanos dos o tres cosillas. Una, una, decía, traigo hoy una noticia triste que no sé si decirla, pero sí, díla, díla porque la gente que no lo sepa, pues que se entere, claro. Claro, bueno, sí. Esta mañana me han comunicado a primera hora de la mañana que don Francisco García, que ha sido durante muchos años párroco. Sacerdote, don Francisco. Y sacerdote de la parroquia de San Martín. Ha sufrido, sufrió ayer, en la tarde de ayer, una caída en su dormitorio, en la residencia de las Cielos Antisabel, que le produjo un derrame cerebral. Y entonces, pues, se encuentra hospitalizado en el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, gravemente y en líneas, pues, muy malas. No hay pronóstico bueno y creo que el estado es terminal y están esperando, pues, que vayezca en cualquier momento. Dios mío, para tanto, sí. Sí. Está en UCI, eso sí, nos han dicho. No lo puedo confirmar porque no sé si estará... Me da muchísima pena porque yo a don Francisco le tengo un cariño muy especial. Claro, hasta ayer estaba bien y las informaciones que me han dado, tanto por parte del clero, de hecho, ahora a la una y media tengo previsto un viaje urgente a Cáceres, miembro de la iglesia de aquí, de Trujillo, y vamos, pues, a ver cómo está, efectivamente. Porque, claro, precisamente en un día como el de hoy. Un día de noche buena, fíjate. Pero nos quedará el consuelo de que él es una persona muy creyente y, pues, que está en todo momento siempre diciendo en sus oraciones por Jesucristo nuestro Señor y que en la noche de la noche buena, pues, yo solamente pido al Señor ahora que aguante todo lo que pueda porque es una persona fuerte. Y... Claro que sí. Cuesta decirlo, pero que pueda pasar esta noche de noche buena, al menos vivo. Ojalá, ojalá y pueda recuperarse. Y la forma ha sido esa. Se cayó ayer en su dormitorio, en el... se rompió la cadera y al caerse se cayó para atrás y se dio en el cráneo. Se ha producido un traumatismo. Ha sido otra de las personas que ha caído bien en Trujillo. Totalmente, totalmente. Yo puedo decir... Porque es una persona tan buena. Supo entregarse a Trujillo. Y fíjate, además, don Francisco, las... las historias que ha tenido con... con... gente, digamos, desestructurada socialmente. Y gente... Se las ha tragado. Gente que ha confiado en ellas. Les ha tenido su mano. Sí, totalmente. Y yo le reñía muchas veces, don Francisco, usted no puede hacer esto. No puede hacer esto. Porque le estaban esperando cada día cuando salía de misa para abordarle, saquear y saquearle. Si es que llegó a decirme, don Francisco, dice, si no me queda... no me queda dinero ni para... ni para darme un pequeño capricho de comprarme un... un libro de vez en cuando. Porque... La forma que tenía no podía. Porque... de... comía con... con su paga y el resto lo repartía. Yo había veces que recordaba... recordaba a don Ramón. Sí. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Algo puedo decir es que don Francisco... Yo puedo decirte, Alejandro, Mané quizás no sé si aquel día estaba. Un día saliendo de... del Club de los Pensionistas, había un señor... Él vivía al lado, hay que decirlo. No. ¿Al lado del Club del Pensionista vivía don Francisco? Don Francisco, sí. Sí, la vivienda parroquial. Pero el señor que estaba con él, el señor que estaba con él, le echó mano a la solapa. En este caso a la sotana. Sí. ¿Eh? Claro. Y uno de los que venía con nosotros, le dijo que si no le daba vergüenza lo que estaba haciendo por él y que le agarrara de él. Claro. Es que no me da dinero. Claro, en el momento que le cortas el grifo, pues es lo que hay. Ese es el problema. Yo sin duda alguna. Y de hecho, han entrado a robarle, le han pegado una paliza... Ese día, Consuelo, yo lo pasé fatal. Pues esas cosas son todas derivadas de lo mismo. Estábamos comiendo todos los monaguillos con todos los sacerdotes en un restaurante de la plaza. Porque era el día de la Virgen de la Victoria. Y él, claro, y él por la tarde estaba en su casa preparando un pisco lávis que quería hacer una merienda con todos. Y no vino la comida porque iba a preparar ese pisco lávis. Ya estaba muy mayor con el cintrón, con el marcapasos. Bueno, pues entonces le llaman a don Eugenio al teléfono y la cara le cambió. Han entrado y le han dado una paliza a don Francisco. Pobrecito. Ese día, no se me olvidará bien la vida, cómo corrimos desde la plaza, corriendo hasta su casa y nos encontramos el panorama que ya estaba él. Se le llevaron al centro de salud y nos encontramos la señora que le estaba ya atendiendo en ese momento, que estaba también en su casa. Cómo la arrancaron la cadena a la Guardia Civil. Cómo estaba el despacho parroquial que en ese momento se encontraba en su casa. Cómo estaba la casa revuelta de arriba a abajo. Se me cae la cara de vergüenza de personas que le han estado ayudando y que fueron las que le hicieron eso. Que sí, que sí. Sí, sí, sí. Era así. Era así. Y era casualidad de que también fue el destino. Porque dos minutos antes colgó el teléfono en el que estaba hablando con un miembro de la hermandad de la Virgen de la Victoria. Si llegas a estar en ese momento, cuando entraron por la puerta... No hubieran oído, claro. No hubiesen oído por teléfono. Y fue el destino. Igual que esto ha sido una mala suerte, tremendo, 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 pero bueno. Pobrecito. Yo solamente pido y rezo ahora mismo. Sí. Porque aguante este día de Nochebueno y Navidad y lo pueda pasar con vida. No, yo lo que quiero es que se recupere. Y ojalá, pero según me han informado desde el hospital, es una persona muy mayor y en las circunstancias en las que se encuentra y a su edad, una operación... En este momento no, pero bueno, a ver si se puede ir disolviendo si tiene ese derrame cerebral que tú no dices. Pero por lo visto ha sido la caída muy mala y se le encontraron las hermanitas cuando subieron al ver que no bajaba a desayunar. Y por lo visto a merendar, no recuerdo si fue por la mañana o por la tarde, creo que fue por la tarde. Por la tarde, sí. Porque se le llevaron de inmediato a Cáceres. Y a las siete de la tarde creo que fue. Y, en fin, no quería dar la noticia. Pero ¿por qué no? Pero me ha llamado mucha gente diciendo que ya se habían enterado. Yo me he enterado a las diez y media. Me han llamado corriendo y yo estaba dormido. Date cuenta que esta noticia a muchas personas de Trujillo la va a doler. Totalmente. Porque, además, era un hombre, lo que hemos dicho antes, que se ha integrado muchísimo en Trujillo. Era un hombre querido, que caía bien. Y yo creo que era una institución, porque llegaba don Francisco y todo el mundo. Desde luego, él tuvo conmigo un detalle cuando murió mi padre que yo no voy a olvidar nunca. Y se lo voy a agradecer eternamente. O sea que... Sí, sí. En fin. Pero bueno, son noticias que hay que... Están ahí, hay que darlas y... Pues sí. Unas duras, otras felices. Y ojalá podamos dar la noticia de que se ha recuperado. Claro, ojalá. Pues sí. En fin, la esperanza nunca se pierde. Y más nosotros que somos cristianos y confiamos, y más siendo él, yo le pido al Señor que le ayude a uno de sus pastores para que pueda seguir viviendo, porque es una persona buenísima. Es que la bondad que tiene don Francisco... Yo desde que he sido pequeño, cuando he estado de monaguillo en San Martín, una de las personas que me ha enseñado, bueno, que nunca te reñía cuando hacías algo mal. Ha sido un honor y un placer poder servirle hasta el último momento de la última misa que he estado con él. Por supuesto que sí. Me parece muy bonita esa palabra que dice él. ¿Se ha enterado? Pues no lo sé, desde luego todo el clero tiene que estar ya informado. Ya te digo, yo a la una, ahora de mi casa en media hora salgo de viaje. Bueno, urgente para acá. Pues nada, que vamos a continuar nosotros, porque como siempre decimos, la vida continúa y tenemos que ir... Estamos montados en esa rueda y hay que ir dándole vueltas. El mismo camino. Sí, sí. Bueno, pero vamos a dejarlo... Venga. Porque vamos a dejarlo para el año que viene. Sí, tienes razón. El camino. Para otro año. El año que viene, el año que viene y vienen los reyes magos, ¿vale? Sí. Los reyes magos. Madre, qué cosa más bonita. No me vengáis con esa porque me enrollo, me lío. Porque llora, y llora al final, y yo no quiero que llore. Y me emociono, y me emociono. Claro. No, pero... Porque tengo recuerdos maravillosos y ve ahí lo mismo que Alejandro y vosotros todos. Cada uno tiene su alma en su armario y nos guardamos nuestras cosas, nuestros problemas. Y nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas. Sí, exactamente. ¿Quién no tiene en su mochila un poquito de todo? Vamos a procurar meter las cosas buenas y ir sacando las cosas malas porque los que estamos ya con un pie... Mira, no, mané, ¿eh? Porque con un pie estamos todos... Con un pie. Digo que con un pie se senda a cojo. Hay un mané. Uy, un mané. Un mané, sí. Hay un dicho que dice que para morirse no hay más que estar vivo. Así que fíjate. Pero que con un pie hay mucha gente. Pero oye, Noé, que acaba de decir una verdad, pero una verdad. Pues ya está, exactamente. Además, que solo se mueren los que están vivos. Sí, sí. Nada más, nada más, nada más. Y además tienen que estar muy bien, muy contentos porque no vuelve. Nadie vuelve, nadie vuelve, nadie vuelve a decir. Nadie viene a contarlo. Ay, madre mía. Es así. Qué cosa. El otro día estuve... Más cosas. Felicitando al nuevo, al que va a ser nuevo Curita. A don Alfonso Salor Ambrosio. A don Alfonso. Fíjate, madre mía. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Me dio un abrazo. Si es que era un chavalillo, hace nada. Un abrazo grandísimo, a ver. Y está muy contento, está, vamos, contentísima. Es ya, es... ¿Qué es ahora? Diácono, Diácono. Sí. No, Diácono. Diácono. ¿Y dónde está? ¿Dónde le han mandado? Te voy a decir una cosa. ¿En Jarandilla o por esa zona de la vela? Está en Jaraí. Jaraí de la vela. Te voy a decir una cosa. Cuando le nombramos el primer año para que hiciera de San Juan. Sí. En La Pasión. Ah, sí, sí. Me acuerdo, sí. La dije yo a la hermana Teresa. Digo, hermana Teresa, tenemos otro cura en Trujillo. Sí. Le viste tú ya... Antes ya de que fuese seminarismo. Tú ya le viste el aura. Antes de que fuese seminarismo. Sí, sí. Te estoy hablando del primer año que hizo de San Juan. Sí, sí, sí. Era casi que... Y el segundo año se lo confirmé a la hermana Teresa. Digo, cura. ¡A vemos! ¡Cura! Qué malo. A los pocos días se fue al seminario. Fíjate. Porque es que se le veía. Que disfrutaba él con esa... Sí, sí, sí. Yo le veía de la forma que se metía en el papel y que hablaba y que, vamos, lo que hacía, yo le veía. Lo hacía bien. Sí, claro. Claro. Y Alejandro, ¿eh? Y Alejandro es muy pronto. Alejandro tiene... ¿Tú le ves cara de cura? No, Alejandro, por lo menos de obispo. Alejandro le veo yo porque... Pero no, pero no. Mucha gente siempre me dice... Porque está muy cercano a la iglesia, pero... Yo le he visto a Alejandro... Pero también está muy cercano a los políticos. También. Pero bueno... ¿De qué le vemos? ¿De cardenal o de presidente del gobierno? Hay cura y obispo y de... Mira de todo lo que hemos tenido aquí. Que entienden de política muchísimo. Sí, sí, sí. Uf. ¿Por qué no puede Alejandro... Yo te digo a ti... ¿Llegar a cualquier cosa de esas? No, pero que aquí... Que las dos cosas a la vez no puede ser. Tiene que... Bueno, yo te digo a ti que yo cuando le veo a Alejandro... Te está escuchando atentísimo la mente. En el papel que está metido cuando hay... Cuando las novenas... Cuando alguna cosa de la iglesia está metido allí... Y yo lo digo... Y ahí está mismo eso que te lo puedo decir. Digo yo, Alejandro... Te veo con sotana. No, con sotana. Ya tienes sotana. De monaguillo, pero tienes sotana. La verdad es que yo cuando estamos en la celebración... ¿De allí? En la celebración de la Eucaristía... La consagración es una cosa que es muy bonita. A mí me gusta mucho, yo lo reconozco. Y me pongo muy en el papel porque estamos realizando una cosa que verdaderamente... Si somos creyentes y tenemos tanta fe, como al menos la tengo yo... Creemos que verdaderamente estamos consagrando el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Entonces yo por eso me pongo tan serio en la novena. Y luego aparte... En estas cosas no valen las medias tintas. De que el servicio a la iglesia yo siempre le he tenido... Es que se ve una persona cuando lo vive, lo está... Yo recuerdo antes que era una cantidad enorme de monaguillos. Cuando llegaba una fiesta o Semana Santa o cualquier cosa, era una cantidad enorme de monaguillos. No había traje para todo. No, no, no. Y ahora sobran. Yo me preocupo mucho. A día que llegáis y decís... Tres días de procesiones, tú te vistes hoy, mañana me he visto yo. Sí, sí. Hasta vamos. Había que hacer reparto. Ahora la situación está muy grave porque llega la Navidad. Precisamente hoy, por ejemplo, esta noche, en la Nochebuena... Claro, ¿quién pasa? Estará Don Miguel Ángel, estará Don Vladimir, estará Alfonso, que ha confirmado, y estaré yo. Pero... Y mañana la misa de Navidad yo la temo porque me pasa siempre igual. Yo una semana antes o 15 días antes de la bajada de la Virgen a la Victoria, tengo que tener ya una lista de todos los monaguillos. Monaguillos. ¿Tú eres el jefe de los monaguillos? Yo tengo un documento, un diploma otorgado por el señor obispo y por la diocesis de Plasencia en el que cuando fundamos la fundación de monaguillos, la organización de monaguillos, me la dieron a mí. Y he tenido muy buenos maestros desde aquí, mi amigo Alberto Pérez, mi amigo Javi Juan Tapia, que estaban los tres tapias en San Francisco cuando yo empecé, luego ya me quedé en San Martín, pero que es muy preocupante cuando vienen celebraciones bonitas, como la bajada de la Virgen, y yo desde que organizo lo que es la procesión litúrgica, bueno, organizo, nunca me gusta decir que organizo porque tampoco la organizo yo solo, ayuda a mucha gente, pero lo que son los monaguillos, con sus botanas rojas, con sus roquetes blancos, yo me preocupo de que estén en el castillo preparados, de que suban todos, de que tengan un buen vestido, bien peinados, con sus zapatos negros. Yo un día se me presenta un niño en chándal para ponerte de monaguillo y digo, mira, vive cerca, vete a tu casa y cámbiate. Digo, lo siento mucho, pero no puedo permitir. Y luego encima es que me hacen mucha gracia porque luego viene esa cuerda de Manolete. ¿Del torero? No, del monaguillo. Pero cuando Manolete actuaba no había chándal. No. Había una cosa que le llamaban el chipote. ¿Y eso qué es? Pues mira, estaba don Luis Buenadicha, que era el párroco de San Francisco, pues iba a empezar a decir la misa y de las pocas veces que se oye dar voces en una iglesia, Manolete, enciende las luces. Y al poco rato iban a decir, Manolete, y es que dijo él, es que no encuentro el chipote. El chipote era un cacharro largo, un palo largo, que se tocaba donde fuera y se encendía. ¿Me entiendes? Y eso, para él era el chipote. Ajá. Claro. No, hombre, la verdad es que yo... Deferente persona. Cuando se iban apagando la vela con él. ¿Con él apaga velas? Sí. Ahora lo hemos vuelto a poner en San Martín. Como un molde de los tocinillos puesto... A mí lo que más me duele... A la bici. A la bici versa. Una capucha, vaya. Una capucha. A mí lo que más me duele es que muchos de los monaguillos que tenemos ahora siempre... Lo primero que te dicen es, ¿cuánto nos van a pagar? Entonces yo siempre se lo digo, digo... Y son que son aprendices. Digo, vamos a ver. Se le pasa a los aprendices. A vosotros, claro que se os dará luego una propina, y se les da una buena propina, sobre todo en la salve. Hay que reconocerlo. ¿Cuánto puede...? ¿Cuánto se le da cada...? Pues, yo qué sé, entre 15, 20 euros. Ah, ¿cada día? De los nueve días. Cada día. De los nueve días, de los nueve días. Ah, todos los nueve días. Es que lo trabaja. Ah, eso no es dinero, hombre. Que lo trabaja. Pero, Consuelo... Bueno. Y luego los ha habido que venían en la bajada y en la subida. Son aprendices. Yo comprendo que también a muchos niños, pues, tampoco les apetece estar todas las tardes. Sí. En la novena, a los nueve días. Entonces, pues, ya lo que hago es organizo para que vengan, al menos, la bajada y la subida, que es cuando hay que poner todo el protocolo de la cruz, ciriales, inciensos y demás. Y porque si no, no se puede. Pero a mí me duele mucho. Yo siempre se lo digo, digo, luego os invitan a comer, tenéis privilegios que otra gente no va a tener. No, sobre todo, hombre, te tiene que gustar eso. Porque si no... He tenido mucha suerte porque el último grupito con el que viene ahora a ayudar y a colaborar son muy buenos. Y los he tenido de alumnos, han estado compañeros de alumnos en el Sagrado Corazón. Y la verdad, están ahí siempre en colaboración. Y luego también cuento con la ayuda de que en la parroquia San Francisco tienen muy buena organización con los monaguillos. Y siempre necesitamos, por ejemplo, para la del Corpus, que salen las dos parroquias. La parroquia con las dos filiales juntas, pues siempre también se pone todo el mundo. Lo más difícil es lo de los trajes, porque en San Martín, por ejemplo, nos pusimos un día y los renovamos todos. Trajo don Miguel Ángel cuatro sotanas negras con sus respectivos roquetes. Y don José María Pérez de Rasti regaló hace, en el 2011 creo que fueron, o en el 2010, seis túnicas rojas con sotanas rojas con sus roquetes blancos. Y es muy bonito los turistas cuando vienen en las celebraciones de los domingos que se ponen... Habrá que pedirle otra. Y a dos, hay que pedir más para San Francisco. Y yo siempre lo digo, digo, porque al menos que los monaguillos estén bien vestidos y queda muy bonito, la verdad. Sí, sí, sí. Porque encima, es más que nada porque el cura solo en el altar. Yo muchas veces cuando llego, a lo mejor, procuro ir los sábados por la tarde y los domingos por la mañana. Algún día no puedo, porque llego tarde, vengo de viaje y me quedo a misa. Pero lo veo desde abajo y digo, madre, don Miguel Ángel solo con el copón para dar esto, lo otro, el incienso. Y la verdad es que, pero bueno. Y yo te hago una pregunta, Antigua Leandro, tú que estás un poquitín metido ahí en eso y a lo mejor has puesto la antena y has oído algo. Bueno. ¿Qué hay de la Iglesia de los Hermanos? Bueno, lo de la Iglesia de los Hermanos, yo ahora mismo no sé nada porque he oído campanas. Me han dicho que la cosa parece ser que va a ir a buen sentido. Eso es lo que he oído, pero no pude estar en la... Tiene buena disposición el obispado, pero... Yo me dio rabia no poder estar en la reunión porque me hubiese gustado hacer un montón de preguntas. A toda la gente que fue a la reunión. Y yo creo que eso un día debería plantearse la posibilidad de hacer una mesa conjunta entre todos los medios de comunicación, con todos los responsables y los administradores de la Iglesia. Y pues que hablen un poquito de todo. Pero bueno, ahí tenía que ir lo que tú dices, una rueda de prensa. Totalmente, una rueda de prensa con todo el pueblo de Trujillo y con todos los responsables. No, no, no metas tanta gente. No, eso. Los responsables. Los responsables. Los responsables que hablaran. Claro. Porque si son responsables... Los responsables, mira, estamos claros. Ahí hay una... ¿Cómo era? Un patronato. Un patronato. Un patronato. Un patronato que pertenecen a ese patronato. Efectivamente. Está el patronato. Está la Iglesia. No hay más. Y está el pueblo. El patronato. Bueno, el pueblo no pincha ni corta. El patronato es el que manda. Nada más que para pedirle que colabore. El patronato es el que manda. Y el patronato... Yo creo que debe de saber todo lo que hay ahí. Hombre, ¿cómo no lo va a saber? Digo yo. Hay que separar lo que es el patronato de Doña Margarita, que eran dos. Dos, sí. Uno era el de las alberguerías y otro era el del colegio. Exacto. Eran dos fundaciones distintas. Sí. Era la misma fundación, pero dos ramas. No, 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 no. ¿Eh? No, no, no. Bueno, yo he estado ahí metido, mané, y he visto los papeles. Son dos fundaciones distintas. Y hay, sí, claro, son distintas porque un dinero va para un sitio y otro dinero y va para otro. Pero hablamos del colegio. Ahí hay cosas que yo pienso que el patronato debe de saberla, debe de saberla. Y si no la sabe, hay gente en Trujillo que la sabe, que además tiene toda la documentación. Yo creo, Toni, que hay muchos del patronato que no saben ni que son del patronato. No, no es el patronato, son tres personas, cuatro. Con eso te digo bastante. ¿Vale? Y luego, pues... La situación es precaria. A mí el otro día me decían, dices, es que hay una dejadez. Bueno, qué de pena, tú entras aquí y... A mí la última información que me llegó ha sido gente de Trujillo que se ha llevado muebles. De la misma sacristía. Sí. Muebles. Y en seres. Y en seres. Pero que sepa esa gente de Trujillo, yo no lo sé. Pero a mí, la persona que me lo dijo, dice, yo sé quiénes son, nombres y apellidos, y en qué parte de su casa tiene puesto una silla de la iglesia, de los hermanos, del despacho parroquial de los hermanos, del despacho que había en la sacristía, y hasta cómodas, mesas, etcétera. Y que está... O sea, que todas esas cosas, tarde o temprano, van a salir a la luz. Mira, yo... Cuando haya una mano o una persona que se ponga los pies en la tierra y diga, se acabó este tema y vamos a decir qué es lo que ha pasado con este ultraje que ha sido el que ha sufrido la iglesia de los hermanos. Yo te puedo decir que estuve... Que estaba entonces cuando se cerró... Mejor dicho, cuando... Se dejó de hacer misa. No. Antes. Bastante antes. Cuando la iglesia se separó del colegio, que se hicieron dos tabiques allí para tapar dos puertas, había unas cómodas grandísimas, con unos cajones grandísimos, con toda la ropa... Sí, las vestiduras. Las vestiduras. Toda la ropa sagrada, sí, hombre. Y todo lo que lleva una iglesia. Sí, sí, los ornamentos litúrgicos. Todo. Y eso desaparecieron en muy poquito hacía. Pues todas esas personas que se llevaron... Pero es que eso no sirve... ¿Ha podido entrar cualquiera de ti? Yo me llevo esto, yo lo otro, yo lo demás allá. No, además que para una iglesia, ¿para qué quiere una casulla o cosa por el estilo? Porque hay gente que lo quiere todo para ellos. Oye, que hay gente que colecciona cosas. Mira... La colección... Tu arte pintó coerro. Tiene una colección de casullas impresionante. Mira, la colección está o debería, debería, porque fue la misma persona que se lo llevó todo. Y eso debe de estar todo en un sitio. Debe. Por cierto, quiero deciros una cosa. Y te voy a decir más. Yo, en el sitio donde vivo, lo que dice Alejandro, yo he visto aparcar coches, llenar maleteros y fuera. Y puedo, no puedo decir quién, pero lo he visto. Lo que hay que saber es si es que han decidido, bueno, pues tú llévate estas cosas para... En depósito, entiéndeme, vamos a tener buena voluntad y pensar. Que es que se lo han llevado en depósito a guardarlo en su casa para que no se estropee en la iglesia. Debe de pensar en que lo han hecho por bien. Vamos a pensar en eso. Pero también podemos pensar en otras cosas. Pero puede pensar en mal. Evidentemente. Claro, hay muchas cosas de ese patronato que deben de salir. Había cosas de mucho valor. Porque es que, ¿cómo que es de valor? Claro que sí. Mira, el que lo puede decir muy bien, muy bien, muy bien, porque además estaba siempre allí metido. Era el amigo Alfonso que... Pues mira, yo te vi... Afortunadamente va mejor de lo suyo, de su enfermedad. Me alegro mucho. Muy bien, va muy bien. Sí. Estuvo aquí el puente de la Constitución, ha estado en casa y posiblemente dos días también esté. Qué bien. Va muy bien. Ese se tiraba de los pelos cuando veía todas esas cosas que te estoy yo contando. Sí, sí, sí. Y Agustín, este, Joaquín, el del estanco de las Cuatro Esquinas. Habí, Joaquín Habí, ese también lo puede decir. ¿Entiendes? Entonces, lo que dice Alejandro, llamar a todo el pueblo, ¿no? Si con que llamaras a tres o cuatro personas te iban a contar toda la historia. Sí, sí, sí. Es que el problema está en que eso se sabe. Yo sé de una persona que tiene una carpeta... Con toda la documentación. Con toda la documentación, de muchas cosas. Pues porque no se exige una asamblea, una reunión, un lo que sea, y se ponen todas esas cuentas sobre la mesa. Porque ahí había una... ¿Tienes todo lo demás? Porque tiene que ser gente interesada. Había una asociación... ¿Qué es que se convoque? Oye... De socorro mutuo, ¿no? A ver, esa comisión que hay ahora. Bueno, el socorro mutuo yo creo que desapareció hace ya mucho tiempo. No tenía nada que ver. Entregaron las casas de doña Margarita a los... A los... Como te diría yo, los agraciados. Sí, a los que les tocara. A los que tenían la casa, que vivían en ella, que estaban pagando un mínimo, mínimo, mínimo. ¿Entiendes? Llegó el momento que se los dijo. Yo no sé si los cobraron dos, tres, cuatro o cinco mil pesetas y dijeron las casas vuestras. Yo no sé si recordarás tú que estuviste en la reunión que se hizo aquí. No, entré y salí porque no podía quedarme a esa hora. En la reunión esa hubo una persona que dijo... Porque se quería hacer una rifa. Sí. Y hubo una persona que dijo que él tenía otra cosa que podía sacar bastante, muchísimo más que la rifa. ¿Y qué era esa cosa? Que proponía, que proponía otra cosa. No, no, que había otra cosa que se podía sacar más dinero. Ah, bueno, es que has dicho que él tenía. Y una de esas cosas es una de esas casas. Bueno, la última de arriba. Esa es el patronato. Esa casa. Esa la tenían como lugar de secretariado donde se hacían reuniones. Donde me dices que es la casa. Mismamente enfrente de las puertas de la dinera. Ya, exacto. Arriba a la última casa. Sí, sí, que está cerrada. Pegado donde estaba la famosa torre. Hubo gente viviendo en ella. Pues sí, mira, esa casa se puede vender y con eso arreglar el tejado. Y si acabas bastante mal, no arreglar el tejado, no la arreglas con eso. Bueno, pues lo que sea. Pero vamos. Pero bueno, ya hay medio millón. Alejandro se va, se tiene que marchar. Yo con vuestro permiso de retiro espero poder traer buenas noticias. Ojalá, de cualquier manera sean las que sean, manténnos informados. Feliz Navidad. Igualmente. Alejandro. Venga. Adiós. Gracias. Bueno, nosotros nos vamos a... Pira, se ha ido Alejandro justo cuando yo quería decir que precisamente, el nacimiento de la hermandad de la Virgen de las Angustias que ha puesto tradicionalmente durante muchos años en la iglesia de San Francisco y que llegó ya a un punto en que, bueno, pues no había quizá un buen entendimiento y se decidió poner en la iglesia de Santiago ya de manera permanente. Permanente. Porque era también muy complicado el tener que montar y desmontar un nacimiento de semejantes dimensiones y características. Bueno, pues parece ser que también se les ha hecho desalojar el nacimiento de la iglesia de Santiago. Dicen, bueno, que don Miguel Ángel ha dicho que lo quitaran porque tendrá otros proyectos, otras ideas para ese sitio a instancias de don José María Pérez de Rasti. Por lo visto, esto me han comentado desde la hermandad. Yo ni quito ni pongo. Ahora que estaba aquí Alejandro, pues mira, se nos ha ido y no nos ha aclarado este punto. Pero bueno, lo que quiero decir sobre todo es que ese nacimiento lo han instalado en la calle Nueva, en la calle Margarita de Turralde, por lo menos para estos días, donde estaba antes Carnicería Quesada. Y ahí lo puede visitar todo el mundo que quiera. Eso es lo que quería decir. Por encima hay otro, otro nacimiento. Hay otro, sí, exactamente. Que ha montado el muchachillo este, el barco. Un chaval que es muy bonito, un nacimiento muy bonito, muy trabajado también. O sea, que se va a convertir esa calle en la ruta de los Belénes. Mira, la pena es esa que no haya un sitio adecuado para montar. No se acabará de quitar el de Calle Nueva. Sí. ¿Sabes por qué le llaman Calle Nueva? No, ¿por qué? Porque allá, por la época de los Reyes Católicos, pues había unas trifulcas muy grandes en Trujillo, entre judíos y árabes. Y que también entrarían los cristianos. Bueno, digo yo. Y sobre todo, los problemas que había es que había una escasez grande de viviendas. Y entonces, la reina católica mandó a hacer una calle nueva. Y la hizo ahí en donde está. Y por eso, aunque luego ya ha tenido varios nombres, entre ellos Margarita y Turralde. Que es el que existe. Que es la actual. Sí. Pero como tú verás, todo el mundo llamamos Calle Nueva. Exacto. Y por eso es, porque se hicieron una cantidad grande de casas en lo que yo creo que, según bajas a la derecha, debía de ser la huerta del convento de San Francisco. Puede ser. Sí. Puede ser, puede ser, claro. Yo estoy obsesionado. Y a la izquierda, según bajas, sería la huerta de San Miguel. De San Miguel. De San Miguel. Es que da. Sí. Sí. Con la casa de Doña Margarita. Sí. Yo, la obsesión que tengo es que andan buscando mucho los restos de la hija de Pizarro. Y yo no me extrañaría nada que los restos estuvieran en la misma calle sola. No, en la calle chica. Chica. En la calle chica, que pertenecía al convento. Todo eso era al convento. Claro, claro. Y la... Sí, sí, sí. Y venga a buscar, venga a buscar. Yo creo que... Pero que no levanten la calle. Buscan por malos sitios. A ver si ahora vamos a liarla, la verdad. Bueno, te voy a decir una cosa. Si levantaran la calle, quizás llevaríamos grandes sorpresas. No, no, que la han levantado. No hace mucho que la arreglaron. La calle chica. La calle sola. Chica. Yo a la calle chica. Claro. Que hace mucho que se arreglaron. Bueno, pero que la levantaron para arreglarla. Se metieron. Y no encontraron nada. Y no encontraron nada. Por eso que no... Bueno, digo yo. No la levanten otra vez. Yo sé que si levantaran, saldrían allí cosas que sé que están allí. Pero que se han tapado y se han tapado y tiraron adelante. Claro, lo que decimos que dice, venga, tápalo y no remuevas más. Tú viste cuando se levantó la plazula de los moritos. Sí, perfectamente. ¿Iba a hacer referencia a eso? Por ejemplo, lo que había debajo. Sí. Yo hice un reporte. Ah, bueno, sí, sí. Lo grabamos para la tele con la tele. Y lo volvieron a tapar. Sí, había escaleras, había galerías. Yo lo veía, yo lo veía que había, no, estaban zócalos pintados y todo. Y siquiera más vale. Ah, lo tapamos y no andamos. Eso es que... Qué pena. A mi juicio, a mi juicio, la idea mía, eso se derribó para hacer el depósito del agua. Sí. Y entonces se hicieron aquel paredón grande que hay y se acumuló escombro, escombro, escombro y lo fueron... y taparon el primer piso. Y lo demás lo habían quitado, pero allí había palacios. Yo no sé lo que había allí, pero... Eso eran palacios. Pero que algo se quedó allí tapado. Que nos tenemos que marchar porque... Se gastaron dinero, se abrió y se tapó. Digo que vosotros habéis hecho todas vuestras compras, pero a mí todavía me queda algo por hacer. Tenemos que... Así que... Si tenemos que ir contigo a comprar... Pues venga, ahora venís contigo. Si quieres, nos vamos los cuatro contigo. Perfectamente. Pues así acabamos antes. Marifé, prepara un villancico, ¿no? Sí, un villancico que lo vamos a dejar aquí para todo el mundo y desearle Feliz Navidad a todos. A todo el mundo, a todos los que nos escuchan, que ha sido una alegría el de hoy decir, oye, que volvemos a escucharos. Oye, que ya está ahí otra vez. Otros nos han dicho, ¿qué os pasa? Que no se os oye. Ya estamos, ya estamos. Hace mucho que no lo pone en la radio, porque ya llevamos un martes, que hoy es el segundo, que ponga a todo el mundo la radio, que se lo comuniquen unos a otros, que es la mejor fórmula. Estamos aquí, que estamos aquí, además va a venir el rey mago con el paje y todo. Y van a poner abajo a la entrada, habrá un recipiente, un buzón, para que los niños no anden ni subiendo hasta aquí arriba. Si no quieren, vamos, si quieren subir aquí, que suban. Los que quieran que nos dejen las cartas allí, los que no, que directamente nos llamen por teléfono y nos leen las cartas por el teléfono. Y luego todos van a entrar en el sorteo de un magnífico regalo. Bueno, pues Mané, Toni, muchísimas gracias, felices fiestas. Y hasta a todos, que disfrutéis la noche, que tengamos buenas noches. Siga con nosotros, y nada, hasta el martes que viene. Muchísimas gracias. ¿Qué es el martes? Pues martes. Martes, todo. 31. Igual que hoy. 31. El último día del año. El último día del año, mira. Bueno, pues sí. Ya lo despedimos con todos ustedes. Es que fíjate, es que suerte hoy, Nochebuena, 24. Y el 31, otra vez. Otra vez. Muy bien. Y la pena que tiene Mané, la pena que tiene Mané es que mañana no va a cobrar. Mañana no, mañana no cobra. Porque fiesta. Claro, dije que sí. Con ese villancico tan bonito de gloria, Estefan, les dejamos y les deseamos eso, unas felices fiestas. Pasito a paso en la celda, vamos allá a la salida. Pasito a paso en la celda, vamos allá a la salida.